Y en tenis hace un par de horas ha tenido lugar en el Palco de Honor del Estadio Bernabéu la presentación del evento Alma-Nadal, un partido solidario que enfrentará al propio Nadal y a Nova Djokovic el próximo 14 de julio, allí en el Estadio Bernabéu, con la intención de conseguir el récord de asistencia a un encuentro de tenis. Los dos mejores del mundo frente a frente para un desafío único y que servirá para recaudar fondos para la fundación del Mallorquín. Bueno, ya les felicité en su día y evidentemente como seguidor del Madrid desde hace muchos años pues contento, creo que ha sido una liga, yo creo que merecida y yo creo que tiene un valor muy grande porque el rival era yo creo que el más difícil de la historia de este club.